Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, diga mía, la mochon que yo te quiero Ven a los santa amarillos, Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Tesoro de la almohadía! De las nubes caipotitas, se juntan y crece el río Con los cuantos besitos haré tu cariño mío ¡Qué bonito el tiempo de aguas! ¡Molito el maíz y lo llanto! ¡Parece que era tu pelo por donde viera que yo ando! ¡Chao, chao, chao, chao!